¡Hola! ¡Hola! La pieza del rincón me recuerda La pieza del rincón que solo está Se va a estallar mi pecho Este dolor que siento Miren que sola está Mi amor, ¿dónde está? Yo estoy solito y triste Que traigan rojo y rojo Que traigan rojo y rojo Miren, miren, miren Miren, miren ¡Vamos! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?